¿Somos capaces de ayudar a los demás en su búsqueda profunda de Dios? Hola, soy Joaquín, sacerdote y misionero de Redentorista. Bienvenido al curso de dinamización y liderazgo misionero dentro de la asignatura de acompañamiento. Os voy a hablar del acompañamiento desde el punto de vista del acompañante. En nuestro trabajo pastoral vemos el acompañamiento como una herramienta muy importante al servir como mediación del acompañante para la maduración y crecimiento personal, espiritual e integral del acompañado. Se trata de una relación que es necesario verla como horizontal, no como vertical, en la que además participan tres personas, acompañante, acompañado y espíritu. En su ministerio el acompañante trata de ayudar al acompañado a que poco a poco vaya profundizando en su relación con Dios, de sacar a flote la presencia de Dios en cada una de las personas o de ayudarle en el discernimiento de la voluntad de Dios para una persona o para una situación concreta. De ahí que algunas veces podamos considerar al acompañante como una partera, una persona que ayuda a otra a dar a luz. Se trata de una labor importante a la vez que delicada y por eso cobra especial relevancia de tenerse en el papel del acompañante. ¿Quién puede ser acompañante? Para responder a esta pregunta voy a tratar de elaborar un perfil o una lista de las cualidades, aptitudes y también actitudes que ha de tener y poner en práctica un acompañante. En primer lugar, hemos de desterrar la idea de que el acompañante sólo puede ser un sacerdote. El acompañamiento no es un sacramento, por lo tanto no es preciso ser sacerdote para acompañar. No obstante, es cierto que la formación de los sacerdotes y su dedicación al cuidado pastoral y cura de almas les aporta muchos conocimientos y experiencia para poder desempeñar bien el papel de acompañante, aunque no lo asegura. Por tanto, el ministerio del acompañamiento lo puede desarrollar cualquier persona, sacerdote laico, religioso consagrado, hombres y mujeres solteros o casados, padres de familia, etc. En resumen, no hay un requisito ontológico para ser buen acompañante, sino que se requieren más bien capacidades y actitudes. Si bien no es estrictamente necesario, imprescindible recibir una formación, no hay un carnet de acompañante. Sí que considero que es muy recomendable. Hay que tener en cuenta que en el acompañamiento, el acompañado está abriendo su interior, su yo más profundo, a la mirada de otro, a eso que lleva dentro. Está expresando sus sentimientos, su situación, su relación con Dios, lo más íntimo y personal suyo. Y esto supone que hay que atenderle con el mayor respeto, el mayor cuidado y delicadeza, y una gran dedicación. No podemos olvidar que en el acompañamiento se pisa tierra sagrada, la tierra sagrada del acompañado. Y ese descalzarse o quitarse las sandalias no se puede hacer de cualquier manera o improvisando. No podemos pensar en una formación esporádica que ofrezca un curso rápido de 20 horas. Y con eso ya se sale con todo aprendido. Como indicaba antes, se trata de una cuestión muy seria y que hay que prepararse y formarse para realizar el acompañamiento de la mejor manera posible, tratando también de intentar garantizar que se cometerán los mínimos errores. Por otro lado, también hemos de considerar que partiendo de unos conocimientos teóricos, también es necesaria la práctica continua a lo largo del tiempo para poder realizar un buen acompañamiento. Requisitos mínimos para poder ser acompañante. El acompañante debe ser una persona en el mundo que ha de haber recorrido antes su propio camino, con experiencia de Dios, práctica de oración y discernimiento. Por eso también es casi imprescindible haber sido y haberse sentido y ser acompañado por otra persona. Difícilmente un acompañante puede ejercer bien esta labor si antes no se ha hecho cargo de su propia vida, con un autoconocimiento y autoaceptación que le permita enfrentarse a la vida con garantías, siendo consciente de sus cualidades pero también de sus limitaciones. Es importante que el acompañante sea una persona capaz de relacionarse con los demás, paciente y con capacidad de comprender a la otra persona y empatizar con ella. Para ello es saber gestionar el vínculo entre el acompañante y el acompañado, de forma que siempre exista una distancia y a la vez una cercanía, pues no son amigos. Al tratarse de algo muy concreto y específico, sería ideal cierta preparación pastoral y teológica, así como poseer también alguna formación en psicología. La humildad y el sentido común, así como cierta seriedad y compromiso, son también aptitudes imprescindibles para el ministerio del acompañamiento. La vida espiritual del acompañante. Al centrarse esta parte del curso en la persona del acompañante, vamos a ver ahora cómo ha de ser la vida espiritual del acompañante, que hemos visto antes es uno de los requisitos mínimos para realizar la labor del acompañamiento, llevar una vida espiritual sana, con experiencia de Dios y práctica de oración. En primer lugar, la fe del acompañante ha de ser una fe adulta, contrastada, razonada, que se sigue preguntando y sigue buscando a Dios en su vida diaria. Igualmente ha de tener consciencia de la presencia de la presencia de Dios en su vida, de su caminar al lado el uno del otro, incluso identificando momentos concretos de fuerte contacto y actuación de la gracia de Dios. La grandeza de Dios comparada con nuestra pequeñez ha de llevar a una actitud de agradecimiento al Señor por la vida, por todos los regalos en nuestra vida diaria, incluso en el propio proceso del acompañamiento. Es un don también el poder ver la actuación de Dios en la vida de los demás. Y en el acompañamiento, esto ha de ser una de las cosas que el acompañante ha de ayudar al acompañado a vislumbrar también. El acompañamiento que se realiza no puede dejar de lado la fe y por eso ha de llevar también su oración, antes, durante y después, con el objetivo de descubrir la presencia de Dios en todo aquello que sucede, tanto durante los encuentros como en la vida del acompañado y en la propia del acompañante. En segundo lugar, ha de existir cierto sobrecogimiento con ese terreno sagrado que se pisa. Estamos en presencia de lo más profundo, del otro, de lo más íntimo, del lugar donde también habita Dios, por lo que además contamos con su ayuda para poder tratar con delicadeza todo aquello que se comparte. Antes hablaba del ministerio del acompañamiento y por esta razón es importante que el acompañante sea consciente de esta función que se le ha confiado, labor que cada día es más necesaria y en la que se puede hacer mucho bien, pero en la que también se pueden cometer errores. Se trata de una labor ejercida en el seno de la Iglesia por el entorno y la actividad en la que nos encontramos, por lo que es necesario saberse perteneciente a una Iglesia, a una comunidad mucho mayor de los que están en un acompañamiento personal. Actitudes del acompañante con el acompañado La primera y más básica es la de la acogida tal y como el acompañante es y cómo se presenta. No se trata sólo de una acogida física, espacio-temporal, sino también en un sentido pleno. Por eso es importante que se realice a través de una entrevista personal. En la entrevista, el acompañante ha de prestar atención permanente a aquello que comunica el acompañado, tanto verbal como no verbalmente. El acompañado por eso se ha de sentir escuchado, atendido, entendido y comprendido. Hay sentimientos que se comunican expresamente, pero otros muchos que no. Y junto a esta atención es importante la capacidad de observar del acompañante. En esa capacidad de observación, ha de ser capaz de identificar si se está produciendo una concordancia entre la comunicación verbal y la no verbal, así como entre lo que se comunica y lo que se piensa y lo que se tiene conciencia de vivir. Y para esa escucha ha de estar lejos de todo elemento que le pueda distraer. Ventana, móvil, música, etc. En este sentido, el acompañante ha de ser también una persona sensible al comportamiento del acompañado. Y ha de producirse una aceptación incondicional del otro, lo cual implica imparcialidad y neutralidad. Es necesario diferenciar entre aceptación y aprobación, lo que implica ya un juicio que normalmente ha de estar ausente. Otras características del acompañante. El acompañante ha de saber situarse correctamente en la relación que se forma, puesto que habiendo tres personas, acompañado, acompañante y Dios, espíritu, el acompañante no puede olvidar que es un mero facilitador de la relación personal entre el acompañado y Dios. Por eso no puede optar por una posición directiva, ni como referencia básica en la que el acompañado ha de fijarse. En este sentido, el acompañante actúa como aquel que ayuda al acompañado a sacar lo que lleva dentro, para que él pueda tener un diálogo con el Señor. La persona que acompaña ha de poseer un equilibrio afectivo, de forma que en el proceso del acompañamiento nos surjan alteraciones, afectos o situaciones que impidan que el acompañamiento fluya correctamente y de forma sana. Lógicamente, en una relación de acompañamiento entra en juego la afectividad de los dos y también las confidencias y cosas que el acompañado comparte con el acompañante. Por eso, el acompañante ha de mostrar la pericia suficiente para no ser frío y totalmente aséptico, pero tampoco para dejarse llevar por los sentimientos del acompañado. Más adelante me referiré a la importancia de los vínculos, pues es algo muy relevante. Antes indicaba que no ha de producirse una posición de dirección por parte del acompañante, sino una situación de escucha, en la que es más importante escuchar que dar consejos. Se requiere, por tanto, una buena habilidad de escucha en la que el silencio y las pocas palabras del acompañante sean claros y que sepa realizar las preguntas que ayuden más al acompañado. Las preguntas abiertas son de gran ayuda, pues permiten al acompañado profundizar más en sus sentimientos. Partiendo de la base de que el acompañado comparte lo que desea, no se puede convertir tampoco la entrevista en un interrogatorio. Sin embargo, es fundamental que el acompañante tenga una idea clara de lo que el acompañado le comparte, sin dar nada por sentado o por hecho, y por eso es mejor preguntar en caso de duda que hacerse una idea equivocada. El acompañante no es una clase de teología ni de testimonio por parte del acompañante, pero sí que puede ayudar a hacer presente al espíritu en el que aquel comparta alguna experiencia o alguna vivencia de fe, si viene al caso de lo que el acompañado relata. Como es lógico, la actitud de escucha apunta a que el centro de la conversación jamás puede ser el acompañante y su vida o vivencias, ni siquiera aunque el acompañado insista en preguntar. Finalmente, hay que fijarse en el nombre, acompañante, lo cual significa aquel que está junto al otro, que es compañero de camino, que hace de guía y le ayuda también, pero que es el acompañado quien ha de recorrer el camino, sin que nadie lo pueda recorrer por él. La importancia de los vínculos. Me gustaría dedicar unos minutos a destacar la importancia de los vínculos relacionales que se crean entre las personas y que es algo que también se generan entre acompañado y acompañante. Y por eso, éste ha de ser muy consciente de cuál es su papel en la labor de acompañamiento. En este sentido, es imprescindible que el vínculo que se cree entre los dos sea un buen vínculo, que posibilite la confianza, la libertad, el respeto mutuos. No podemos olvidar que la relación que se crea afecta a las dos personas en sus vidas. Para favorecer ese vínculo, el acompañante ha de ser capaz de ofrecer confianza al acompañado, así como responsabilidad. Sigilo, al estilo del sigilo sacramental de la confesión, pues aquí hay una confidencialidad que no está escrita en ningún contrato. Su trato ha de ser agradable y posibilitador de diálogo y escucha. Como es posible que el acompañante sea capaz de influir en el acompañado, ha de ser consciente de la situación y poder cambiar la forma de relacionarse para no poner en riesgo el acompañamiento. No sería lógico pensar que la confianza, la libertad y el respeto están presentes desde el principio, sino que son algo que tienen que ir creciendo según va avanzando el acompañamiento. En nuestra forma de relacionarnos con los demás, a veces tendemos a repetir nuestros patrones, relacionándonos con las personas como lo hemos hecho en situaciones anteriores con otras personas o como hemos visto a otras personas relacionarse. Esto sucede a menudo en familias y lo más destacable es que se producen de forma automática, no de forma consciente. Por el contrario, en la adultez se generan vínculos creativos en los que se aprecia la autonomía y la consciencia que van modulando las formas de relación según un valor o un fin escogido, de forma que se decide en cada momento cómo relacionarse y con quién. Estos vínculos diferencian y aportan novedad en las relaciones. Ya no son cosas automáticas o ya vividas. Una relación sana consiste en ser y en dejar ser, en relacionarse de forma diferenciada con los demás, pero en ser uno mismo delante de los demás y con los demás. Como ayudas para la creación de los vínculos sanos están la ya mencionada empatía, también la calidez, la discreción y la sobriedad para crear vínculos creativos y reales. La comunicación clara, libre y respetuosa, sin invadir ni asediar al otro. El acompañado, repito, comparte lo que quiere compartir. Así también como hay que promover una colaboración entre acompañante y acompañado. En la relación acompañante-acompañado en ocasiones surgen unos modos determinados de actuar que son sintomáticos de que la relación no es lo sana y fraternal que debería de ser. Proteccionismo, que impide al acompañado pensar por sí mismo, asumir responsabilidades o ser autónomo. El acompañado inicialmente se siente en una situación ideal, pero con el tiempo se irá dando cuenta de su estancamiento. También hay que tratar de evitar presuponer al otro de forma que se piensa conocer al acompañado mejor que él mismo, interrumpiendo el diálogo y considerando que se sabe cuál va a ser la respuesta del acompañado, la reacción, en todo momento, y de nuevo sin considerar su libertad o personalidad. El acompañado en esta relación tiende a tomar una actitud de pasividad. Tampoco se puede agasajar o chantajear que supone que el acompañado se mueva al son del acompañante, creándose una relación de dependencia muy enajenante. Y también hemos de evitar el moverse exclusivamente desde el rol de acompañante, sin que participen los sentimientos o emociones, por lo que se produce una relación teatral. Abandonando la realidad y moviéndose en una fantasía. Pues hasta aquí la parte de acompañamiento en lo que corresponde el acompañado. Confío en que sea de vuestra ayuda y os animéis también a profundizar en esa labor del acompañamiento. Muchas gracias. 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 Gracias.